Ciudad de México, el Universal. Guión El cuento de la Cenicienta llegó a su final cuando terminó el juego contra la América. Los bravos de Juárez despertaron y se dieron cuenta de que el golpe no lo podrían volver a repetir. Cruz Azul les puso en su realidad, triunfo de la máquina por 2-0 y a otra cosa. Los cementeros están en semifinales de la Copa 1010, a la espera del ganador de la serie entre Pumas de León y León. Estamos en semifinales. Manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo. Almohadilla llegó a la máquina pic.twitter.com barras Tobuitzf. Cruz Azul FC marca registrada, arroba Cruz Azul. FC, October 3, 2018 sin emplearse a fondo pero eso sí, tomándolo en serio, los dirigidos por Pedro Caixina, que envió el juego desde el palco de prensa al estar suspendido, hicieron lo suficiente para que las diferencias entre la Liga 1010 y el ascenso se notaran, para que lo sucedido al americano les sucediera a ellos. Simplemente, las nóminas hablaron, los cementeros fueron más y los de Juárez se hicieron menos, víctimas de sus propios errores. La expulsión del central Helio Castro destruyó el plan y abrió el camino al triunfo azul. Embalentonados por lo sucedido ante el América, Juárez se paró sin complejos en la cancha del Azteca, sin complejos pero con un plan muy diferente al mostrado con las águilas. Contra el América, los fronterizos fueron atrevidos, irrespetuosos, irreverentes, contra Cruz Azul mostraron su cara de orden, de respeto punto 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 simplemente no iban a entregar el juego. Ante este panorama, la máquina volvió a quedarse sin ideas, mucha posesión, mucha rotación de posiciones pero poca claridad, poca gente en el área, poca eficacia.